Está con nosotros Clavia Ayacone, la diputada provincial de Justicialismo. ¿Cómo estás, Clavia? Muy bien, muy bien. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Mientras todo pasa en el Frente Progresista, de todo, de todo, absolutamente de todo. Inclusive, yo creo que en algunos casos el Frente Progresista está abriendo demasiados frentes, valga la redundancia, demasiados frentes de combate, si lo tomamos en términos de guerra. Por un lado, la lucha que está dando, a ver si puede bajar los índices delictivos, de homicidios. Por otro lado, aparece la Corte Suprema de Justicia, porque le pegan a Pujaro, pero por ende también al gobierno provincial. Los radicales, si se pelean o no. Bonfatti que tira al voleo, no sé si, yo creo que Bonfatti no tira una declaración de estas sin haber consultado con todo el partido, porque es el presidente del partido a nivel nacional, de que se puede pensar en un frente mucho más amplio y unir a los peronistas que quieren tener como adversario a Macri. Digo, ¿cómo lo ven los justicialistas que nuevamente la ven a esta novela, pero son protagonistas también privilegiados? Mirá, nosotros por un lado tenemos un... El primer desafío es interno. Nosotros estamos reestructurando nuestro partido, tratando de incluir a todos los sectores. Ustedes saben, el peronismo no tiene hoy en Santa Fe un liderazgo natural, único, fuerte, que pueda conducir. Y me parece que, bueno, estamos sufriendo eso y creo que estamos en un proceso de buscar que surjan nuevos líderes, nuevos liderazgos con nuevas figuras. Y en esa tarea estamos hoy concentrados, por lo menos lo que uno siente que está poniendo el mayor esfuerzo, porque sin duda el peronismo está llamado a ser un gran protagonista en el futuro. Evidentemente, luego se verá, el peronismo siempre fue de frentes y hoy estamos viviendo una aplicación, si se quiere, de un modelo en el cual claramente la sociedad nos demandó como referente de custodio de lo contrario, ¿no? Yo te digo, no hay que olvidarse quién nos votó el año pasado y en qué lugar nos puso, ¿no? Y es cierto que, bueno, no hay que poner perlos en la rueda, nadie tiene que trabajar para que nadie caiga ni desestabilizar, pero sí tenemos que trabajar para que determinados valores y defensas de derechos y sobre todo hoy de las necesidades básicas más urgentes que no se pongan en juego, ¿no? Entonces estamos llamados a un lugar muy importante que es la defensa de determinados valores que hoy están puestos en juego y en un riesgo enorme. Se puede ver en el día de mañana, pensás, vos fuiste diputada nacional y has visto cómo es el manejo justamente de las fuerzas políticas dentro del Congreso. ¿Se puede ver en el día de mañana, 2017, 2019, un frente electoral donde estén socialistas y peronistas juntos? Yo lo que siento es que nosotros primero tenemos que reagruparnos entre nosotros. ¿Pero es posible eso o lo descartás de plano? Yo lo que siento, el Frente para la Victoria tenía el Partido Comunista. Sí, lo tenía Rivas también como representante de socialismo. Teníamos los frentes, yo siento que cuando se habla de la grieta es claramente, bueno, un determinado modelo. ¿Usted sigue siendo el Frente para la Victoria, diputada? Nosotros somos Frente Justicialista para la Victoria, hoy peronismo, nunca dejamos de ser peronismo, pero no soy cristinista. ¿Quién es su referente nacional hoy, Claudia? Ay, ese es un problema. No hay. O sea que anda caminando a la provincia solita, solita. No, obviamente, la tenemos que reconstruir. Vos imaginate, teníamos un candidato a presidente único en la nación, lo mismo en la provincia y, sin embargo, seguimos estando en espacios diferentes. Yo por eso digo, es un tremendo desafío, pero para los dirigentes sobre todo, porque las bases la tienen clara. Están buscando referentes que defiendan estas banderas históricas del peronismo. Hoy los dirigentes tenemos que construir con generosidad. ¿Cómo hacen para que... Ustedes hace poquitos meses tuvieron elecciones a nivel provincial, o armaron una nueva, digamos, una nueva conducción del partido, con... Con Ricardo Oliveira a la cabeza. Con Ricardo Oliveira a la cabeza, con convencionales, con... Buena cabeza. Algunas... Cabezón está diciendo el senador... No, no. Bueno. Cabezón Oliveira. Cabezón Oliveira. Digo, ¿cómo van a evitar que este efecto masa, que está empezando a girar en la República Argentina, desde Buenos Aires hacia el interior de a poquito... Masa doblece. Claro. Se lleve a algunas personas que hace dos meses atrás empezaron ya una nueva etapa del justicialismo, armando esta nueva conducción, y que hoy ya, dos meses después, solamente dos meses después, están charlando, están coqueteando. Digo, ¿no convendría sumarlo a Masa, por ejemplo? Bueno, el tema son las... El proyecto que vos tengas, ¿no? Hoy por hoy, en las votaciones de Masa o en sus posturas con referencia al Gobierno Nacional, no me dice nada distinto, ¿no? De las decisiones que toma el Gobierno Nacional, ¿no? Yo creo que... Sí, se diferencia, pero en algunas pequeñas cosas. Se diferencia algunas. Se diferencia algunas. Pero en pequeñas cosas, medias abstractas, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Se diferencia como para que el marketing diga que es distinto. Pero cuando uno hila finito, cuando uno hila finito, las cosas importantes se las aprueba. Pero yo ahí no estoy de acuerdo con ustedes. O sea, yo creo que en los últimos dos meses me parece que se ve que hay una de las veces que siempre le dicen a Masa que está muy pendiente de las encuestas. Ha visto algunas encuestas que dijo, me conviene diferenciarme de Macri, y empezó hace dos meses, un poquito más, a pegarle bastante a Macri. Lo hace jugar a algunos de los jugadores que tiene Masa, no solamente en el Congreso, sino también, muchachos, la nueva conformación del sindicalismo de la CGT tiene varios referentes de Masa. No solamente Daer. ¿Moyano? ¿Moyano es el mejor socio de Masa? ¿Barrio Nuevo? ¿Ya está? ¿Barrio Nuevo? ¿Moyano? Sí, bueno. De todas maneras, a mí me interesaría... Quizás sea por eso que no pararon en el país. Porque la agencia de noticias... De todos modos, no podemos ser presas fácil de tentaciones individuales. Nosotros, como peronismo, como movimiento, como partido, si se quiere hoy... Pero son todos peronistas. Sí, qué verdad. Todos los que nombró Rodrigo, los sindicalistas, los que estamos hablando... No, 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 no. Son todos peronistas, ¿de qué estamos hablando? Son radicales. Y claramente, hay radicales... Recién hablaba, no hay izquierda ni derecha, ¿no? Pero hay radicales de derecha... No estamos hablando que crece Margarita Stolbicen y yo le estoy diciendo, ¿por qué no se va? No, con Masa, que hasta hace 15 minutos era peronista. Pero al peronismo le pasa lo mismo, ¿no? Eso es cierto, porque hay que definir el tema de los proyectos, definir los objetivos. Porque esto de la unidad, de por sí, con todo el peronismo, llega un momento donde hay decisiones que algunos no vamos a tolerar y otros la van a aplaudir. Y de eso se trata, más allá de que todos somos peronistas, me parece que cuando vos armás una unidad, vos tenés que estar de acuerdo. ¿Estás de acuerdo o no con la ley de tierra? ¿Estás de acuerdo o no con desfinanciar la capitalidad? Pero cuando uno pertenece a una organización diputada, hay cosas con las que se está de acuerdo y hay cosas con las que no se está de acuerdo. Y con las que no se está de acuerdo, uno tiene, creo, que ya cuando ingresa a una organización, implícitamente que aceptar lo que opine la mayoría. Aunque a uno no le guste. Sí, depende. ¿La organización cuál sería? ¿Un partido, por ejemplo? Evidentemente hay tres bloques, dos o tres bloques con el justicialismo. Se han dividido en bloques y son todos justicialistas. De todas maneras, vuelvo a ver si puedo hacer la pregunta. Entonces, es complicado esto de decir, ¿qué se define cuando hablas de peronismo, de radicalismo? Hoy está todo mucho más confuso, entonces me parece que hay que hablar sobre determinadas políticas. Yo la veo caminando toda la provincia, la agencia de noticias recibe parte de prensa todos los días que usted anda por algún lado. O sea que está con el mano a mano de los intendentes, de los presidentes de comuna, de la gente. Incluso la veo y cuando dice, estamos viendo cómo armamos, creo que está armando... O sea que alguna ambición creo que tiene usted, pero es un olfato de periodista, nada más. O sea, dentro de este armado provincial. ¿Qué le dicen esos hombres con relación a lo que queda de un peronismo que, como usted bien dice, no hay conducción? Bueno, primero hay mucha orfandad. Eso es cierto, hay que ser francos en esto. Y no hay Rossi, no hay Perotti, no hay... Todos están... Y bueno, se necesita... La construcción se hace con la cercanía y el encuentro permanente. Entonces vos decís, tenés una ambición. Yo no le llamaría ambición. Yo creo que el militante, el dirigente tiene esta cuestión de armar una opción de poder. Nosotros queremos ser una opción de poder. Desde el poder se cambia, no se cambia desde el llano. Claro, no puede ser solo desde uno, el otro. Y aparte, la gente no cree más en los acuerdos de cúpulas. No nos cree más. Esta cuestión de las peleas, dice, bueno, usted está lejos de lo que me pasa a mí. Entonces cuando vos vas y ves que el presidente comunal te dice, tengo relevado en mi localidad, los quirquinchos, 60 familias que no cenan, y que les tengo que pagar la luz, y les tengo que pagar el gas, la garrafa, porque no hay gas natural, pues sí, pucha, este... Al otro día vas a Fuentes y te dice, salieron 60 cortes de luz la semana pasada, 60 cortes de luz para mi localidad, de una cooperativa que no aumentó lo que aumentó la AIP. Absorbió bastante porcentaje del aumento. Entonces, bueno, acá está pasando alguna cosa, y abajo hay que estar con la sociedad, hay que estar con quienes están pasando esta situación hoy, que es grave, hay que acompañar y de ahí construir la legitimidad, la credibilidad y el crecimiento de un dirigente, y de un proyecto político. Y el peronismo tiene que volver a su mística. No podemos seguir siendo dirigentes, que nos sentamos en una mesa y decimos, acá está la unidad, acá... Y te lo digo con la convicción de que lo tenemos que hacer. Vi un título, no lo pude escuchar, pero vi un título y me parece interesante de lo que significa hoy. Mientras todo pasa en la Argentina, hay una construcción de mesa de café todavía. Yo creo que... A ver, si vos estás cuatro veces para resolver un tema que decís, ABC, para lograr un aumento tengo que hacer esto, esto y esto, y estás cuatro meses con un desgaste, mirá, muchachos, yo veo que se... Con este ministro, si nos hablas con este ministro, traigan la mosca, traigan los 45 mil, empiecen a resolver... Yo, esto lo quiero decir, quiero ser franco en lo que estoy pensando, justamente a ocho meses, ¿ya pasaron cuánto más de ocho meses? Nueve meses prácticamente. De ocho meses de gestión de Macri, de Lifshin y de Corral. El 10 de septiembre van a ser... Nueve meses, un parto. Yo creo que Lifshin no tiene más margen para seguir siendo diplomático con el gobierno nacional. No tiene margen. Esto último que acabamos de enterarnos, porque yo me acabo de enterar, que hablábamos con Miklis, que todavía el gobierno nacional no le puso la firma para endeudamiento... Eso es una hija putés, así se llama. Yo creo que Lifshin debe estar caminando por las paredes por el tema de mantener todavía los reproches de Corral y del socialismo que no quiere saber más nada de Corral, ni los radicales que no quieren saber más nada de Corral. Lifshin está cumpliendo el papel de la vieja mamá de campo. En donde todos sus hijos se pelean y todos tienen un problema y aunque les salen unas úlceras así... Tiene un límite. Aunque les salen unas úlceras así, está tratando de contenerlos a todos y que no se peleen más y que no se desbanden y que todo siga para adelante como corresponde, porque hay algo en ese sentido, la mamá de campo lo que preservaba es la familia y nosotros lo que tenemos que preservar es nuestra provincia. Lo que dice Barleta... Fuera lo que opine Barleta, Giacomo... Siempre, usted que la ve de desjusticialismo, si habla Barleta, habla Corral. O sea, ¿cómo lo ven ustedes? No, no, Barleta es Barleta y Corral es Corral. Cuando usted escucha a Barleta, ¿no eran Batman y Robin? ¿Quiere meter la linterna? No, no, pero... La que yo tengo... La que yo tengo es que meter la linterna a Giacomo. A ver, 30 segundos como para cerrar, digamos, porque ya no está... No, pero yo vuelvo a decirte, nosotros los peronistas tenemos un desafío enorme porque tenemos incluso los votos de la sociedad donde nos pusieron una oposición para defender determinadas cuestiones. Nosotros tenemos que estar a la altura para construir una opción electoral de poder que defienda esos valores. Después, te contesto la pregunta anterior, yo no... Los frentes lo tenés que hacer con quienes piensan como vos. Y la verdad que ahí no hay que ser prejuiciosos porque vos necesitás, lo ganás solo, ¿no? Ahora lo hacés con quien compartís valores, ideas y modelos políticos, ¿no? Gracias, Claudia, como siempre.